Apostador de primera, sabe perder y ganar Sabará que hay los gallos, se lo ha sabido arriesgar También por una mujer, su vida puede apostar Como todo michoacano, el popo salió cabrón Maldito para el negocio, y para entrar en acción Porque cuando lo han buscado, el nunca dice que no Le gusta andar por modesto, en su Land Rover del año Va para un rancho escondido, a él lo está esperando Muchas mujeres hermosas, y guaches acelerados Un saludo pa' la moda, y Juan Magaña, y arriba Michoacán compas Como todo un gallo fino, le gusta escuchar corridos Y también tomar bucanas, con todo y todos sus amigos Yo le digo a los inquietos, lo que es el de Pedro y Mingo ¡Arriba Santana! El popo trae su vereta, bien fajada en su cintura Y como andada en el peligro, la carga con tiro arriba Porque nunca falta un perro, que sigue por su estatura El popo le dice a Poncho, prepare muy bien las ollas Que quede bien cocinada, igual que la vez pasada El popo ya se despide, va a seguir en la jugada